Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua ha abriendo en su página web el proceso de captura e impresión de fichas de admisión para el ciclo escolar enero-junio del 2013. Un proceso que se inicia en www.watch.mx-fichas, en donde se te explica de manera sencilla los pasos a seguir tanto para la modalidad virtual como presencial. El aspirante deberá concluir el proceso con el pago de la ficha en las sucursales de la caja única de la Watch a más tardar el próximo viernes 26 de octubre. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias, Jesús Enrique Siañez Sáenz, acompañado del maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, encabezaron la ceremonia de graduación de 84 estudiantes de licenciatura y posgrado. En su discurso, nuestro rector recordó que estamos a un año de que la Facultad de Filosofía y Letras cumpla 50 años formando jóvenes que nos representan en el mundo de la filosofía y las humanidades. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Watch Campus Chihuahua presentó la conferencia Seguridad para Periodistas a los estudiantes de la licenciatura en Comunicación. La conferencia se realizó en el claustro de maestros de la Facultad de Derecho y estuvo a cargo de la catedrática Judith Matlock de la Universidad de Columbia, New York, quien además ha sido periodista en zonas de riesgo por 30 años. De acuerdo a la catedrática, cada país es un caso particular y distinto en materia de seguridad para periodistas y en el caso de México, ha llamado mucho la atención de manera internacional por ser una zona de mayor riesgo para ejercer la actividad y por el alto índice que han perdido la vida ejerciendo su profesión. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias Jesús Enrique Cianes Sáenz y la primera actriz Adriana Barraza inauguraron formalmente el Teatro Experimental de la Facultad de Artes. Antes del corte de listón, se ofreció la obra El Silencio de Pandora por parte de alumnos de la Facultad. Al hacer uso de la palabra, el rector de la UACH dijo sentirse orgulloso por estar inaugurando las instalaciones de un espacio de primer nivel y refirió de Adriana Barraza ser una digna representante de Chihuahua en México y el mundo. La construcción del Teatro Experimental de la Facultad de Artes se realizó con una inversión de más de 2.800.000 pesos. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias Jesús Enrique Cianes Sáenz, rinde este lunes 8 de octubre su segundo informe anual en el Paraninfo Universitario. Aseguramiento de la calidad educativa, mejoramiento del perfil de la planta académica, fomento a la colaboración e intercambio académico, impulso a la internacionalización, universidad saludable, difusión de la cultura con un fuerte sentido social, universidad incluyente con valores y socialmente responsable, promoción del deporte, la actividad física y la recreación, son parte de los grandes temas que han permitido mantener la consolidación de nuestra máxima casa de estudios. Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Disguida a nuestro grupo con la entrevista deurgilados de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Universidad Autónoma de Chihuahua.